Hola amiguitos, una vez más por este canal y con un nuevo poema de Pau del Aire. Cuc benéficum lede, aurea en oscula de té, cua embuta es magnete, cun victorium tempestés, turbabag omnes semitas apauristis deitaes. Beluc estrellas salutaeris, in naufragis amaris, suspendan cor twish aris, piscina plena virtutis, fong aertaina juventutis, labris bosen redec mutis, cuac erac escurpum crezmasti, cuac rudius exacuisti, cuac débil deconfirmasti. Infame mia taberna, ignocte mia lucerna, recte me semper guberna, ag nunca viries vivibus dulce barneau sibiabius. Un buen tanto odoribus, meo circa lumbus mica, ogastitatis lorica, acuatic tinta serapica, paterna gemis corrusca, panes salsus, mollisesca divinum vinum francisca. Francisca M.A.L.A.D.U.S. Ay, no entender, pero bueno, ahí va. De Baudelagre, besitos bendiciones, miau miau disculparan si este lenguaje no lo canté muy bien. Besitos, bye bye.